Le dijo a mi amor, yo la conocí en un taxi ¿Cómo le parece que una vez estaban dos amigas hablando así? Hola amiga, hola gorda, ¿cómo estás? Bien gorda, ¿cómo estás? Bien gorda, uy gorda, mi papá me compró un camionete último de luna maravilla Tú vieras, ay sí, qué belleza Sí, sí, aunque a veces se cuelga Ay, en las subidas, en las cuotas Oiga, pues dale cuidado que llega el gringo a la droguería, ¿no? El gringo a la droguería y necesitaba comprar un preservativo Pues no sabía cómo decírselo al droguero porque pues el droguero no hablaba nada inglés Sí, el droguero Sí, claro, el farmacéutico y el man y el gringo, ¿cómo le hago yo para decirle a este man? Claro, entonces, y el tendero era un negrito ¿Qué quiere que te venda y no me estás diciendo nada? A mí no pedí alguna cosa, hombre Entonces, claro, el gringo dijo, listo, Tim, se bajó la cremallera y le puso el tal sobre la ventina Y veinte mil pesos Oiga, coque, así es la cosa Llega el man y el negrito y se baja la cremallera Y Tim, paca, hasta la casa gana Ay, esto es muy bueno La traía, eso no, es la barraca Y yo sí, a los pobres, un lorito le regalé Y me llamó la abuela el otro día Dijo, papito Eso yo para que una mansión tan grande yo con una pieza tengo Yo paqué un carro así ¿A qué carro? Yo me la paso viendo novelas Usted sí sabe lo que es un regalo Ese pollo estaba una berraquera Devuélvame los cinco mil Dios, papayazo Acabe conmigo Chiste de actualidad, actualidad, actualidad Estaban en misa, ¿no? Y entonces había un niñito echando maldiciones de la puerta Y entonces le rima el padre y le dice Hijo, tienes que cambiar Tienes que convertirte a la religión ¿No quieres ser cristiano? Y dice No, se lo clasificó Yo quiero ser Messi No, con este sí lo voy a volver, mejor dicho Póngale cuidado, ¿no? Estaba el curita dando la misa, ¿no? ¿El cura? El curita, sí Hermanos Y cuando esas Un pedo, pero la cosa más impresionante Horrible No, esas no, mejor dicho Y el curita, joder Me parece el colmo que ustedes hagan eso Cuando estamos dando la misa Y él chocó una plumita Dijo, voy a tirar esta pluma para arriba Y al que le caiga la pluma Ese fue el del pedo Y va a recibir una penitencia en la verraca Y tiró la plumita Y dio la plumita Y dio vueltas por toda la iglesia Y le cayó al curita Y dijo, vuelve y juega Bueno, Duque, lo acabaron No, no, no Perdió, le quedó callado No, no, no Quedó brigo con mucho lado No, no, es que ahora Ahora que pasó el día de la madre Sí o no Entonces, mi mamá tenía gripa ¿Y sabe qué serenata la llevé? Sí, qué serenata Una de mariachis Uy, este verso se está grave Entre estos dos No, no, no Llegué usted la de la mano a casero No, 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 la madre Si con esta no la saco del estadio Le doy la mano a casero La póngale claro Háganle que usted puede repelir Háganle que yo que estaba El chinito al frente de la iglesia Vendiendo papas Llegué la papa Bultos de papas Son cantidades de papas Una cosa impresionante de papas Y el curita salió Hijo, entre a la misa Vea, ya va a empezar la misa Entra y se congrega Dijo, no padre Porque tengo que ponerle cuidado Al negocio O no, hágale tranquilo Que el Espíritu Santo le cuida Dijo, no padre No, yo no tengo que estar aquí pendiente Dijo, no, hágale Entre Cuánta la hora del padre Que el chinito entró Y se sentó al frente del padre Bueno hermanos Vamos a empezar la misa En el nombre del padre Del hijo Y el Espíritu Santo le cita Y fue Madre, las papas Uy, no No, a lo bien Ese estaba bueno Uy A mí me gustó A ojo que ahorita van a cambiar los versos Y de pronto le toca a Repelin Versus Cacerola también No, pues nos podemos Empre estar entre familia Eso se puede también Hoy se vale todo Pendientes Hágale Duque A ver ¿Usted sabe por qué En pasto Las pastositas No preparan frutillo? ¿Por qué? ¿Por qué en pasto? Les queda muy duro Echarle un litro de agua En un sobre tan pequeñito Oiga, lo esperan En pasto pa' un show Oiga Óigale cuidado Que estaban los dos colombianos Desparchados por allá Repelin que está herido Está tambaleando No, estoy ya No, mejor dicho Estoy ya Vale, cuidado No, con este sí me paró Lo bien Vale, cuidado Y estaban los dos colombianos Más embolatados en Rusia No hablaban ruso No tenían plata Estaban sin nada que hacer Era un cartelito Y los juegos de invierno Y había un equipo colombiano Uy, vamos pa' allá Hacerle a menos fuerza A los paisanos Y se fueron pa' ahí Se pararon ahí en la barrita Cuando pasó un trineo Se amanece Y ahora cómo le hacemos Pa' saber Cuáles son Dijo el otro Todo bien que yo lo tengo preparado Pasó el otro ¡Su madre! O no, nada Pasó el otro ¡Su madre! Nada Pasó el otro ¡Su madre! Dijo La suya Esos son ¡Colombianos! Alola Megabuenas Hola ¿Me puede poner La canción Con Popsipol Me hice un buen soufflé? ¿Cómo? Que si me puede poner La canción Con Popsipol Me hice un buen soufflé Hágale Ya se la pongo de una Huesitos de marrano Huesitos de marrano En el cartel De la mega Estamos en nuestro especial De Huesitos de marrano Sí, por ahí cada mes Llega una noche Solo Huesitos de marrano Que ha preparado Duque y Laguna Porque el lunes Se tiraron el programa Pero bueno, ya lo explicamos Y no los quiero avergonzar más Pero hay un numeral Que me tiene esperanzado La noche Hoy que Huesitos En ropa interior Huesitos en ropa interior ¿Qué pasará? Repelín y Cacerola Terminarán en tanga Hoy ganaste Porque si es así Como decía Repelín La casa gana Al menos Por lo cabezón Más adelante Pronto Llegarán modelos Eso lo sabe Duque y Laguna Arque cuadraron Para esta noche Huesitos en ropa interior Y yo me estamos echando Versus Ahorita Laguna Versus Cacerola Estuvo reñido El de Repelín y Duque También de lo malo No, el hombre es bueno Pero bueno Los narradores Van a presentar un Versus El siguiente Versus En este instante Atención Buenas noches Colombia Tenemos un duelo Importante hoy Trovador profesional Uy, ¿en serio Trovador? Sí, Trovador profesional Ágil Es el campeón De la improvisación Por eso es el campeón Mundial de la trova Y no solo eso Sino los huesitos De marrano Rey de la Uyama No lo olvides Eso, Rey de la Uyama Y cuando quiera volar Rey del cilantro Señoras y señores Con ustedes Cacerola ¿Y en la otra esquina? En la otra esquina ¡Y en la otra esquina! ¡Preséntelo compañero! ¡Preséntelo! Así es Es todo Está rellenito De muchas trovas Es el peso pesado De la trova De la improvisación Listo para arrebatarle El título También intentó Hacer un récord guine De huesito Y ahí está listo Para trovar Frente a Cacerola Andrés Duque ¡Experto del Chambú! Muy bien Versus de trovas En este instante En esta tanda tan buena En estas trovas ranas En estas trovas ranas Pues vamos aquí a trovarles A todas las colombianas A esas mujeres lindas Que están en el extranjero De parte de la mega De parte de un montañero ¡Ah! 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 ¡Ahí paraí, ahí! ¡Ahí esa vaina! Que yo también tengo Mis guitarristas ¡Carajos! ¡Ao! Ahí va Duque ¡Ah! 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 ¡Es que! ¡Ten encりanci al intro A los músicos! ¡A los músicos! ¡Ráscale mi Jason! ¡Hey! 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 ¡轉uster! ¡Me trajeron! Para trobarle a todas las mamacitas Y yo con este bozarrón Les dije aquí estoy señoritas Que les vengo es a cantar Porque yo voy a ganar Y si usted se va conmigo Mamacito y papi Oiga si quiere déjeme la pista Ah bueno déjeme la mía pues Yo también cogía la de esta Déjeme la mía papi pues La suya Cada uno con la de cada uno Cada uno tiene sus músicos Claro yo no me voy a humillar pues No es que los míos son fiados La de María pa que lo goce Colombia Está escuchando la mega Tripas, cabezón, repelín y cacerola Hablando ya de Duque Se le siente el sabor Disculpe que le diga Escuche ese trovador Si una mujer lo escucha Seguro ya en mi ley Y José le enamora Pero seguro ya un gay A estas mujeres lindas El verso bien razona Pues vamos aquí a trobarles A todas las personas Un saludo pa' las reinas Con toda mi berraquera Es que con esas curvas Me salgo de la carretera Pues como no trobarles seguro este bacán Daría lo que fuera Por yo ser ya Tarzán Tal vez no en pelota Brincando de rama en rama A ver pues mamacitas Así por fin caigo en tu cama Muy bueno Y se defiende ahora Duque Hágale papito que es que lo que hay es plan aquí Vamos a volerle plan a esto carajo Yo a usted que la quiero mucho Yo a usted que la quiero tanto Yo por usted yo me enfermo Hasta diabético me vuelvo A mi es que no me importa Perderme en esta troja Si me pierdo en sus ojos Mi muy linda, linda señora Oh, 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 oh Yo le echo a usted una troja De esas bien bonitas Y me la llevo a bailar Así mi señorita Puede que yo no lo trobe Pero si le canto bueno Y también la llevo allá Donde le gusta el pescue... Eh, no, eso no era ¡Eh! ¡Eh! Ya Ya Le toca a Cacerola Oiga Oiga, como así hombre Buena, buena No, pero el berraco no se deja El berraco no se deja Avispadito Oiga, seguimos tomándole a las mujeres Pues mamá Tróballe un verso bien bacano Pa' que vea Que aquí en La Mega Somos elegantes con ustedes Porque se merecen lo mejor Con Cacerola El arriero de la recocha Suele pues tripa El saludo a las mujeres Pa' todas las mamacitas Sea joven o veterana Y pa' todas las mamitas Permítame saludarlas Y este verso si pega Y un saludo a las mamitas De parte ya de La Mega ¡Eh! 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 Que vivan hermosuras De forma entretenida Estas mujeres hermosas Que nos dieron la vida Que vivan las mujeres Seguro en un segundo Que vivan las mujeres Que es lo mejor de este mundo ¡Eh! ¡Eh! Que son importantes Y es algo extraordinario Como dice mi abuelito Que es un mal necesario Hermanas y las tías Seguro en esta prosa Que vivan las mujeres Incluyendo las esposas La mujer es importante Y que decir de la esposa Y hay una muy importante La que llaman la moza Claro que es importante Es algo entretenido Porque dura el matrimonio Y se entretiene ya el marido ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Se defiende Duque! Yo le defiendo Yo le defiendo Como que la moza Como que la moza ¡Dame! ¡Cacerola! Este ya abrigo Andas Pues yo le voy a cantar ¿Sabes qué? Yo le voy a cantar Es a A las mamás del día De la madre ¡Hágale pey! Cantándole a las mujeres Todo este rato estamos Pero hay una que no pasa Y que siempre le celebramos Esa es la mamá más linda Esa es la mamá más bella La que me hace desayuno Y también para ella ¡Bravo! Porque el mayo para mamá es lo mejor ¡Bravo! El mayo para mamá Es lo mejor Y si yo les canto Ellas disfrutan mejor Por eso es que yo le digo No tengo plata para el regalo Pero tranquila mamá El desayuno le hago ¡Bravo! Yo también tengo mi suegra Que yo la quiero mucho Pero no le doy regalo Porque no tengo plata para... Y si me la gasto en ella Después pa' dónde me llevo la hija Y hablando ya de Duquetro vaya como ninguno Y dice que la mamita le prepara el desayuno Me parece muy bueno y el verso se traspasa Deje de ser tan conchudo y vayase de la casa Es que hablando de Odigo en versos muy superiores Uno se va de la casa cuando somos bien mayores Permítame ya decirle entienda ya hoy mis honores Un saludo para las madres de parte de los probadores No valores, comenta ya el repentista Que vivan ya las madres de parte de los artistas Que las quiero bastantes y el verso se anticipa De parte de Cabezón, Repelini y Don Tripa Uno se puso muy bueno y no meto yo la pata Cacerola les canta esta humilde serenata Que vivan las mamitas de forma entretenida Que mi Dios me las conserve y les de una larga vida Huesitos de marano en el cartel de la mega Ay no, mucha risa aquí en el cartel detrás de cámaras Diría uno, pero bueno si usted se mete a la webcam Ve lo que pasa mientras suena una canción o algo Ahí vean a Laguna en pelotaje No se encima la consola Pero bueno son castigadores en la webcam Estoy feliz Por algo el numeral huesitos en ropa interior Ya llegarán Espero Laguna y Duque que ya lleguen invitadas Porque ya Cacerola y Repelini No esperen Venga Tripa La ropa interpensa y le dije Hablé con ellos que ellos están ¿Cómo se dice eso? Es que el lunes salieron regañados Entonces hoy están como Reivindicándonos Reivindicándose Pero invitaron a Cacerola A Repelini Que ya Repelini acaba de estrenar Twitter Arroba Repelin Humor Síganlo, síganlo Repelin Humor Cacerola Trovas El otro Twitter de nuestro invitado Y el de Duque y Laguna Y el mío es Dani Tres Palacios de J Ahí nos pueden seguir los tres Bueno muy bien Que perro Que perro ¿No les gustó? No si a mí Muy bien aquí está Lo que usted diga No mentiras Ahí los pueden seguir también En arroba Dani Tres Palacios de J Bueno Aquí estamos en nuestra Mentira Síganlos en Instagram En Dani Tres Palacios de J Y yo ahí les doy Cómo son las redes de ellas Venga 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 Próximamente en el cartel Esperanza Gómez Bueno Oiga Venga Entonces Hay versus de Huesito De Mocha Ahorita echamos O echamos versus De Troas Compitió Laguna Versus Cacerola Duque Versus Cacerola Repelín Versus Duque Uy ahí faltan Versus A mí me pueden meter Ahorita un versus Fresco papá Fresco Fresco Pero falta un versus De esos Y lo anuncian Nuestros Luchadores Anúncienos ustedes Compañeros Aquí estamos de nuevo A Tangana Para todos A Tangana Para ella A Tangana Para él Rompá el que está de frente Rompá el que está de aquí lado Rompá el que quiera Rompá el que quiera Aquí estamos listos Para una batalla más En esta esquina Con un nuevo Twitter Pueden seguirlo Como Repelir Ubor Después de que la mujer Le cerró el Twitter Porque le pilló Una conversación Calenturienta Con una vieja Que Trajemos la historia ahí Porque después le vuelven Y le cierran el otro Twitter Está volviendo Retornando Con su frase típica Él es el Empato del humor Porque a todos los chistes Hace cuá 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 Aquí está Repelir Ese es Ese es Y en la otra esquina A uno que sí le pega a la mujer Y le revisa a las redes sociales A toda hora Qué perro Es muy juicioso Pero la mujer le casca Y le revisa a las redes sociales Además lo pone a peinar la gata Toda la noche Aquí está Juan Pablo a la cabeza Laguna Hombre Porque me abuchean Muchos perros Listo Listo Va jugando Están listos señores Entonces arranca Laguna Eso Arranco Que ayer a vez Una cámara Con tanta Tanta memoria Pero tenía tanta memoria Esa cámara Que se ganó Un concurso De concentres Póngale cuidado El concurso Del siglo El concurso 300 millones de dólares Habían el juego ¿Ah sí? Sí La última pregunta Llega a Manuel Y le dice Bueno Por 300 millones de dólares Hombre que come Hombre Y empieza Con la letra C Le dice Cacorrejo y le tenía a Caníbal, pero se la vayó. Uy, le dieron un bofetador a Laguna. Está herido. Está herido Laguna. Mientras se pone de pie un saludo al 927, un taxíbris. Ahí, especial de huesitos. Laguna, defiéndase. Qué porra, todo bien. Listo. Imagínense que había una vieja tan fea, tan fea, tan fea. Que le decía el ónico micosis. Llega, llegá. Llega, hermano, al hospital, ¿no? Dó, 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 dó. Dígame, ¿qué tengo? Mi hermano, usted tiene sistitis. Sí, 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 sistitis. ¿Y qué, 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 qué es eso? Cuando uno es orinadora, así como usted está hablando. Me tocó invocar un demor y aquí un espíritu. Alayorona. Voy a invocar. a la llorona, a ver, la llorona entonces imagínense que la llorona estaba celebrando el día de la madre, pero necesitaba asustar gente en el río, ¿ah sí? sí, sí, siento eso entonces llamó a la hermana aló, ¿qué hubo, hermana? ¿qué quiere? es que mis hijos me van a celebrar el día de la madre necesito que asuste gente y dijo, listo y se fue el día de la madre, ya reemplazará a la hermana y cuando salía asustaba un par de campesinos hola, llorona, mis sobrinos ¿dónde están mis sobrinos? que idiota venga llega la cuchita del odontólogo dice, mi hijo, vengo a que me haga el favor, déjame los dientes venga, yo la reviso usted no tiene dientes, dijo es que me los tragué anoche tengo que seguir con la llorona la llorona de vacaciones se fue con los hijos y se quedó en un cuarto aparte ¿ah sí? sí, claro, claro y llamó al hotel a la gerencia del hotel aló, sí, hotel del cartel sí, señora, que se lo ofrece cálmese señora, ayúdeme sí, con quién hablo es que actúa y todo con la llorona sí, señora, que se lo ofrece ay, señor es que se es que a mi hermana la pata azul se le dañó la cama ¿cierto, pata azul? y la pata azul se le dañó la cama sí, dígale a la pata azul a la que ya le enviamos un hombre solo oiga, no, toma laguna versus repeling huecito de morrano oye, la señora que iba en el avión y era muy nerviosa y se fue a hablar con el capitán para calmar los nervios yo me, don capitán quiero hacerle unas preguntas yo, claro, señora yo le puedo colaborar dijo, si llega a caer un rayo en el motor número cuatro ¿qué pasa? dijo, no me preocupe que con tres motores podemos volar al pelo dijo, si le cae uno al número tres dijo, no me preocupe que con dos motores pues toca realizar un aterrizaje de emergencia pero todo bien dijo, si le cae uno al número dos dijo, ya con un motor sí, un aterrizaje forzoso dijo, si le cae un rayo a ese al último sacamos uno que tenemos de repuesto lo ponemos y realizamos la maniobra y si vuelve le cae uno a ese también dijo, pues sacamos otro que tenemos se lo ponemos y realizamos la maniobra dijo, si le cae otro a ese dijo, pues sacamos otro se lo ponemos y realizamos la maniobra dijo, ya señor usted, ¿a dónde saca tantos motores? dijo, usted está sacando los rayos, mi señora yo dice que estaba estaba Noé estaba ahí estaba ahí en el arca en el arca precisamente Dios le dijo Noé tienes que crear un arca porque muy pronto lloverá en 40 días y 40 noches tendrás que recoger dos animales de cada especie y no dije hijo de madre entonces bueno construyó el arca y fue reuniendo los animales metió dos de cada especie y pues metió a la mujer y se fueron en el arca y lluvio y eso es así y ya pasaron 1, 2, 3, 4 días 15 días 20 días ya el día 30 la mujer de Noé está desesperada Noé Noé hágame un favor cuénteme mi amor y camello le dije hágale préstemelo va a ir una vueltica y suave y ya regreso y me monté y andaba el camello andaba de para atrás de para adelante no andaba ese derraco y yo me volvió un fan del mal mani me la garantía de este camello porque andas en reversa de para adelante no anda este camello dijo majito déjelo venir para este lado y ya lo montó de para atrás y llegó el mani con dos piedras en las peloticas y ese camello arranca de fletado y dije ahora sí peor ahora cómo lo alcanzo dijo déjese venir para este lado un abrazo a la ambulancia que nos está escuchando hasta ahora de medical será sí medical imagínese que estaba tan duro el trabajo de los superhéroes están los avengers dando con toda matando gente los superamigos también matiendo a todos los manos a la cárcel pero lo único que no podía era el hombre invisible hermano manera de que les trapear les contestaba los teléfonos el mani estaba porque además el man trabajaba y no le subiera el sueldo el man pasaba y el mani ya me mamé sí patrón lo que pasa es que afuera está el hombre invisible y espera ser recibido ah hombre dígale que no puedo verlo oiga de todas maneras me fui la de la semana pasada yo viajo bastante ¿ah sí? ¿dónde fue la hora de? allí al lado de Cota ¿de Guayacota? sí no eso fue un charter no es mentira estaba maléjito de Manizales me fui para Manizales claro mi amigo me dijo tráigame el favor tráigame el carro que es que yo no tengo pase le dije claro yo una vez paseo y me fui a recoger el carro y no desbaratado ese carro el mani me dijo tráigalo y una vez hágame el favor y lo vendí aquí en Bogotá yo dije claro y me gano unos pesos y me fui para allá y cuando venía yo por el peaje y el primer peaje me dijo cinco mil le dije vendido le dije le pague y seguí se larga un aguacero y eso no le servía ese carro yo ahí veía como podía y yo de maneje cuando un man con una capa amarilla me sacó la mano claro mi origen de buena y cuénteme y me dijo hola gordo soy el gay de la capa amarilla hazme el favor de desearme a Bogotá le dije mano que pena con usted pero yo con eso no comparto y seguí más adelante uno con una capa azul y yo no iba a frenar además se me atravesó y yo que pasa mano se volvió loco y dijo no loca yo soy el gay de la capa azul llévame que hoy para Bogotá le dije mano esto más yo con eso no comparto y seguí pues yo se bañía con la piedra afuera ese carro desbaratado y esa mano está sacándome la mano cuando uno con una capa verde me sacó la mano yo me reboté y me bajé el carro y ahora el gay de la capa verde que es lo que quiere y yo cariño el carro porque es un retén de la policía imagínese que estaba el parapsicólogo Edwin Robles y lo llamaron y lo llamaron al celular y clic 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 aló Edwin Robles parapsicólogo buenas tardes y las niñas buenas tardes si no quiere hablar si verás habla con unos estudiantes de colegio si que necesita usted es Edwin Robles si yo soy Edwin Robles el mismo ahhh y usted es el que ayuda con trabajos no claro yo hago cualquier tipo de trabajo ay ayúdeme con uno de matemáticas vale cuidado llega la profesora y dice bueno examen sorpresa cada uno me tiene que cantar sumando restando multiplicando el número que le voy a decir la profesora de matemáticas amaneció lo que ese día dijo bueno vale cuidado Juanito consigame profesora dijo 18 2 y 2 son 4 4 y dijo listo pasó ya 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 pasó pasó usted Marcela 60 40 y 20 y una verraquera pasó jaimito jaimitin dijo si claro 23 uy profe le puedo rapear dijo rapear reggaeton y es lo que sea pero ya dijo la fucky profesora me quiere a mi joder quiere que yo le cante el número 23 dijo y que fue esa clase de porquería dijo la profesora donde está la suma la multiplicación la resta que hizo perdió el año dijo no profesora hazme una última oportunidad dijo está bien hágale volver a rapear dijo hágale lo que quiera pero ya yo claro los dedos de la mano los dedos de los pies las bolitas y el pipí suma 23 hola la mega buena para que me complaca si con que canción bola de mierda mi mama cual bola de mierda mi mama aquí la tiene aquí estamos aquí estamos en el cartel en esta noche de miércoles hoy es noche huesitos de marrano si nuestro especial de huesitos que lo hacemos más o menos una vez al mes donde toda la noche es de huesitos de marrano pero hay algo en el numeral de hoy en twitter me refiero a esto dijo que dijo que un regalo por lo que el lunes canceló tres modelos invitadas por hacer casa infieles y dijo que hoy tenía un regalo bueno primera parte el regalo es traer a cacerola y a repelin grandes humoristas que están acá arroba cacerola trova si aparece en twitter arroba repelin humor ahorita vamos a hablar con ellos de las cosas que están haciendo ahí por fuera por ahí tiene un video estrenando cacerola bueno una cantidad de vainas más bacanas estos manes pero lo de la ropa interior aún no me cuadro porque yo no he visto a cacerola ni en pelotarse ni en repelin entonces no sé que vaya a pasar con esa parte no 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 calmado calmado ya viene esa parte esa parte que a usted yo sé que le va a gustar mucho bueno ya viene esa parte pendientes próximamente en cualquier noche el cartel estará acompañándome esperancita gómez pendientes si no sabe quién es pongan en google pero cuando su mamá y su papá no están ahí bueno aquí estamos echando versus en trobas en huesitos oiga acabamos de subir una foto bacana ahí en redes sociales oiga pero elegante quedó sí o no para que conozcan a cacerola para que conozcan a repelin duque no quiso duque fue el que la tomó yo tomé la foto duque fue el que la tomó ahí la encuentran en instagram en danitrespavosdj cabezones tiene cabeza tan grande que tapó luego de la mega cacerola usted tiene instagram claro mi rey ah venga venga todos los arreglamos como es la instagram vea es igual o que veamos que aquí arribitica dice la página aquí principal dice cacerola trovador con c de casa sí las dos con c de casa cacerola trovador y con b chica trovador ahí dice seguidos seguidores 430 no hay que subir esa vaina entonces cacerola troba ya le puse el arroba ahí y ahí le doy y el de la palomita mar cuántos tenemos el del pájaro ya ahí cuántos lleva el pájaro donde se busca aquí en la casa o qué cabezón aquí donde se busca ahí en la casita o qué a ver aquí en la personita 1027 seguidores no con eso llegué hoy no que lo sigan cacerola troba cacerola troba síganlo en twitter porque si no más se va y nos deja echar huesitos están bacanas cacerola troba y en repelín humor tiene 3 yo y pas cabezón yo y el del 4 yo en instagram aparezco como repelín humor en twitter como repelín humor y en youtube como repelín humor instagram también tiene ah no venga socio editar es que no lo había puesto sin instagram qué pena arroba como es el instagram repelín humor si en la arroba pues no le puse esa cosa solo repelín humor no es que en la instagram tiene arroba usted tiene instagram y es repelín humor entonces arroba repelín humor como sea en youtube como repelín humor también está mi canal en youtube no tengo muchos videos por los que tengo están una derraquera el canal de señal colombia cuenta no pero no no me aparece el repelín humor mire bien su instagram repelín aparezco así como le digo repelín humor en serio dale paso y le muestro pille pille vea si es repelín humor laguna como está sanando celular también si y repelín humor teníamos celular de linterna y te lo cambiamos por de estos ya listo repelín humor si señor ahí está muy bien un millón seiscientos mil seguidores repelín millón ah no es que puse un actor porno espere me equivoqué por una roda si tiene palanca bueno vamos a echar un versus que será anunciado por nuestros luchadores el que quieran este combate es abierto va a ser un uno a uno por equipo arrancará uno de un equipo irá otro otro equipo y así iremos hasta que bueno no entendí va primero uno del equipo duque laguna otro del equipo cacerola responde el que quiera mejor dicho exacto pero tiene que ser uno a uno es decir como son dos equipos va un equipo después otro equipo y así ahí van cruzados como jugando billar exactamente si echa un hueso laguna después quien podría repelín o cacerola repelín o cacerola y después duque o laguna exacto así es la batalla en este momento salen al cuadrilátero si señores esperamos también a alguien entre palacios que aparezca con su hueso en cualquier momento se puede meter ahorita le saco el hueso para dejarlos mamando a todos bueno quien va a arrancar arranca cacerola oiga como le parece que la otra vez había un circo hermano había un circo y una función y la berraca y entonces había un señor que llegó y sacó un cocodrilo y le abría esa boca le abría esa jeta alto parce alto y llegaba y sacó la cremallera y llegó y colocó el miple ahí en los dientes del cocodrilo y el cocodrilo no cerraba la boca y todo el mundo bravo bravo y entonces el presentador dijo cual del público es capaz de hacer lo mismo y por allá un volteado levantó la mano y dijo ay yo yo pero yo no soy capaz de abrir la jeta tan grande voy 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 había una vez un reinado era el reinado de la panadería entonces la panadería como la mayoría de las panaderías son de los países entonces el presentador era un país entonces si señor esta noche tenemos el reinado en la competencia tenemos al al roscón y tenemos tenemos al pancacho y cuando llega la hora bueno y aquí llega el jurado llegan con el sobre cuando llegan vamos a ver quien ganó quien ganó en el reinado de la panadería cuando abre el sobre y el ganador es el pan de bonito uy laguna lo están dando toma lo voy a acabar por lo bonito por lo bonito oiga ustedes no me la van a creer pero este dato si primicia y que bote la cosa esa vale cuidado la bote cosa esa lo que es Shakira y Ricky Martin le encanta comprar el pan en Colombia ¿por qué? eso les fascina el pan y aquí eso es la cosa vienen cada semana pero que estamos hemos botado en el dato pero pues entienden y yo los pillé comprando pan sí la madre y entraron entienden entonces yo escuché que Ricky Martin llevó como 300 mil en roscones y Shakira como 400 mil en pan blandito para los pelados ustedes saben entonces cuando Shakira le dijo bueno Ricky va parando el taxi y yo pago aquí y yo pago aquí te pagamos ahí cuadramos cuando listo Ricky salió y Shakira ahí pagando cuando se le cayó un roscon a Ricky y Shakira le dijo Ricky Martin el roscon y Shakira la vagabunda y imagínense que hablando de Daniel que iba a ir a Esperanza va a venir Esperanza Gómez ah sí imagínense estaba Esperanza Gómez conociendo Medellín y se montó en el metro y andó en el metro y estaba feliz y dijo yo quiero conocer el metro cable y se fue para el metro cable fin y en el metro cable estaba Doña Gloria entonces estaban subiendo del metro cable y Esperanza Gómez empezó a mover el metro cable y pues de lado a lado de lado a lado y Doña Gloria empezó a poner toda nerviosa y ya conoció Esperanza Gómez empezó a gritar ¡ah! ahorita Esperanza para el pan la tenés que mamar en reversa y Esperanza ah no eso es muy fácil ¿quién responde? a ver Cacerola a ver a ver con mucho gusto Duque oiga ¿cómo le parece? envío un saludo muy especial para una oyente fiel de ustedes de la mega para Milena Silva un abrazo princesa oiga es que ¿cómo le parece? que había una muchacha que llamaba también Milena pero no era apellido Silva y entonces ella tenía como 40 años y era soltera para seguir a soltera y nada que conseguía novio ni marido y puso un anuncio en el periódico que decía busco hombre con tres características uno uno que no me pegue dos que no se vaya de mi lado y tres que me satisfaga sexualmente y claro eso pasó así como a los tres días sonó la puerta y entonces yo voy y Milena abrió la puerta y sí a la orden cuando miró había un señor una carretilla que no tenía pierna ni tenía brazos digo sí señor ¿en qué le puedo ayudar? ¿una limosnita o qué? digo no 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 yo vengo por el anuncio del periódico digo ella ¿cómo así? digo sí vea usted decía que tres condiciones que uno que no se vaya a su lado dos que no le pegue y tres de que la satisfaga sexualmente digo ella y bueno ¿y usted cómo me puede cumplir eso? vea no tengo brazos no le voy a pegar no tengo piernas no me voy a ir de su lado digo ella ah perfecto muy bien ¿y cómo me va a satisfarse sexualmente? dice el man ¿cómo cree que toqué la puerta? voy 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 y que ¿cómo le parece que entró una viejita a una tienda de esas de discos ¿no? donde venden discos pues CDs, discos y tal y le dice al vendedor buenas buenas hágame un favor usted tiene el pájaro amarillo y le dice no señora pero si esa vaina está de moda yo me lo pinto muy bueno que estaba estaba en una fiesta de reggaetonero y se le acerca una vieja bien buena así con cola con seno así pero bien bien 90-60-90 y se le acerca donde el dueño de la casa le dice dale papi que tú sueltas como gabete uy listo cabine mamita no préstame el baño que tengo diarrea por la misma linea padre cuidado ya estaba en la escuela de reggaetonero ¿no? cuando estaba el reggaetonero ahí el pinta ¿no? el reggaetonero pinta ahí con los pasos cuando venía la chica y ahí la helada no había el man y el man así le dijo oye mami ayer que estuviste en mi casa te orinaste en mi cama la vieja le dijo y entonces papi y ahora mi cama huele a ti no duque lo acabamos a duque ¿duque? no 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 para nada para nada pero también le gusta la música clásica se me rimó y me dijo ¿oíste cacerola? ¿postero es el pájaro amarillo de waterloo? le dije no lo tengo rojo de sacarlo y metelo estaba un man que se fue donde las niñas de la vida alegre se fueron a fufiar por primera vez en la vida fósil sí 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 y se fue para y se le acercó la vieja de hija y dice oiga señor ¿usted cuánto cobra? y me dijo no le cobro 50 ay no entonces se fue y le dije mire señora la verdad es que es la primera vez que vengo a fufiar me dijo ay no tranquilo relájate y disfruta dime ¿a ti qué te gusta? Pokémon y Naruto señora pero no entiendo qué tiene que ver me va a tocar ver más muñequitos vale cuidado que llega el man al vagabundiadero ¿no? al vagabundiadero y llega mejor dicho y y el man vio el letrerito que decía fijo todo completo 60.000 solo tal 40.000 chupadita 15.000 tin pajacito 12.000 ¿entienden? pastelito a 1.500 cuando llega el man pues llamó la mona pero la mona más remona la más bacana sí claro papi dígame usted hace pasito por 10 lucitas dijo sí claro entonces lávese la mano para que me traiga un pastel de la gana ¿qué si me deja entrar ahí? entre imagínese que estaba el mismo man pero se fue para otro fufear igualito con todos 100.000 pesos hermano uy no jude madre yo solo traje 500 pesos y yo con el pastelito no ya me gasté lo del pastelito entonces solo solo corridita de calzón 20.000 pesos no pero como así que 20.000 pesos no como así solo chupadita 10.000 pesos hermano pero como así que 10.000 pesos yo solo tengo 500 pesos hermano ¿qué hago? solo con la manito 3.000 pesos no madre 3.000 pesos y yo bajando empanaditas no solo tengo 500 pesos y hermano cuando baja hacia el final de la lista y ve algo que dice ñe 500 pesos uy ñe uy el ñe ese fue ese fue y se la acercó la mola mire mamita yo quiero un ñe y la vieja listo te llamaba la más buena una mona deliciosa y se fueron para el camine papito y el man uy un ñe me hace un favor si se sienta ya vengo uy un ñe el man preparándose se desvistió el manito y entró la vieja en bola también uy el ñe el ñe el man feliz con sus 500 pesos por el ñe uy el ñe el ñe cuando la vieja saca el condón uy el ñe hijo de madre soy compuso y la vieja cuando está para el condón y lo saca ñe aquí estamos en el cartel de la mega avanzamos en nuestra noche de miércoles un abrazo a los tuiteros que se reportan con el numeral huesitos en ropa interior juiciosos huesitos huesitos en ropa interior es el numeral de hoy un abrazo a Tatán Steven como siempre está por ahí a Andrés Contreras a Juan David Valencia un abrazo grande también se reporta por ahí Pedro Antonio Rojas Andrés Sierra bueno muchos huesitos hoy con arroba cacerolatrova así aparece en su twitter y en instagram como cacerolatrovador también está el viejo repelín como arroba repelín humor bueno y los del cartel Duque Laguna y el tripas numeral de huesitos en ropa interior muchos huesitos de marrano en esta noche gracias a Reiner González conectado ya a la webcam el man va cogiendo puesto porque le tiene fe a ese numeral oiga un saludito a nuestro amigo Transformer como yo le digo que está ahí con la arreglando las calles de la ciudad amigo del cartel de la mega un abrazo el bigote el cartel buenos chistes buenos chistes si llevamos buena tanda de huesitos hoy y ahorita siguen más huesitos tenemos huesitos toda la noche y además si vienen invitados yo no se le hago una idea que le dieron pero le vamos a poner a echar huesitos si llegan a traer porque ese numeral le tengo esperanza le tengo fe a ese numeral en esta noche pero bueno váanse conectando en nuestra webcam porque estamos listos para otra ronda de huesitos señores o no o están embolatados no yo estoy listo si estamos cuál será el versus que se viene en esta noche eso lo anunciarán nuestros narradores muy buenas noches y en esa llegó el príncipe azul con la espada y lo espantó y claro salió volando ese lobo entonces el príncipe le dijo caperucita te he salvado te voy a hacer una prueba y si la pasas te casarás conmigo y serás la dueña de todo el reino te voy a hacer una prueba y se bajó la cremallera y te dijo caperucita que es esto y dijo príncipe eso es un honguito dijo esta es con la que me va a casar esta es con la que me va a casar y claro hicieron severa fiesta y se dictaron a todo el mundo del reino hermano vine a un reyes de otro reino se manda una fiesta ni la berraca ya a las 3 de la mañana que habían hecho el amor y todo llegó el hijo lobo a caperucita caperucita y vos por qué decís que esto es un honguito dijo si príncipe un honguito porque pipi el que tiene el lobo que había una vez un enanito un enanito así chiquitico una persona de corta estatura un enano y entonces se fue a tirar la basura y llegó allá al container ese donde echan la basura y no alcanza hombre y entonces corrió una carretilla que estaba ahí cerquita cuando llegó y le fue a tirar y le cogió fuerza la bolsa y se fue el container ese de la basura cuando en esas va pasando un borracho y el enanito desde adentro auxilio auxilio ayúdame y voltea el borracho y mire uy no jodas estos ricos y suena embarrada ya botan los muñecos hasta con pila hombre cacerola con mucho gusto juiciosos niños oye como le parece que cabezón está hablando ahorita de noé de noé el del arca si imaginen que noé claro como ya tanto tiempo ahí en el en el navegando pues casi 40 días al día número 20 estaban todos los animales alborotados con ganas de quejasen y entonces llegó y dijo noé bueno animales buenos seres queridos de dios pueden arrimasen arrimasen a mi y a meter sus quejas hagan una fila y claro y la primera que venía en la fila la jirafa hermano la jirafa y dijo noé a ver jirafa cuál es tu queja dijo no no es que como le parece que es que la cabeza mía es muy alta y yo me pego aquí con el techo del arca y más cuando estaba en la tierra yo tenía que esforzarme mucho para poder coger las hierbas que estaban bajiticas quisiera que mi cuello sea más cortico dijo lo tendremos en cuenta y seguía en la fila seguía el león dijo a ver león rey de la selva cuál es tu queja dijo no rey yo me quiero quedar porque es que como le parece que con esta melena tan grande aquí no hay peluquero se me pegan mucho los piojos y eso todos los micos me joden que melenudo que rey de la selva que no de cepillajos dientes que tal entonces estoy muy aburrido por eso tranquilo hijo rey león te tendremos aquí en el listado y en ellas venía el burro y entonces le dijo a ver burro tú de qué te quejas dijo el burro no yo no me quedo la que queda la burra oiga un abrazo un amigo de una moto que vaya viendo el cartel con mucho cuidado que me la da muy bien hermano huesito le toca a Duque y para el parcero que está aquí en la red escuchándonos no sabemos el nombre quiero parcero bien o no ah bueno un abrazo grande no lo haya visto un abrazo para usted hágale huesito Duque estaban dos amigos no así como que se encontraron dos amigos entonces era uno uno se llamaba repelín y otro se llamaba cacerola entonces repelín cacerola entonces llega y le dice le dice repelín le dice cacerola repelín oiga oíste hombre oíste hombre repelín o te parece que Fernando se murió en un accidente aéreo y el otro dice cuá 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 Fernando se llamaba Fernando hombre el amigo de nosotros ah sí 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 cuá 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 pobrecito hombre y como así pero si Fernando era pobre pobre era pobre hombre era tan pobre que los muebles los tenían pintados ahí en la pared en los de la casa ay ay vamos tan chistoso ah sí no 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 si se murió hombre se murió en un accidente pero como si él no tenía para comprarse ni un tiquete de avión hombre que no si ya se fue para el aeropuerto iba volando un avión se quedó mirándolo así y se desnucó severo juezito buena juicioso uke va a cacerola invitado en el cartel muchas gracias tripa oiga como le parece que hay muchos retenes de la policía últimamente porque la gente está tomando mucho trago y está manejando toda borracha entonces pilas pues con eso y claro entonces estaban ahí la patrulla cuatro policías atentos con sus conos pues los del piso no chupando porque era clima frío era por aquí estaban con sus conos ahí cuando venía una señora manejando y ellos hey que tal la señora oríllese pero el hombre y claro y todo el orillo ahí que tal y le digo señora sopla aquí digo ay eso es un pipí ah usted no está borracha la que sigue la que sigue un saludo a toda la policía de tránsito de toda Colombia un saludo grande para ellos que se trasnochan y que están siempre chupando sol y frío un abrazo para ellos póngale cuidado este huesito si es para que le salga ese ombligo de la risa que había una vez una niña en silla de ruedas y entonces la niña en silla de ruedas le dice a la mamá mami mami yo quiero unos tenis y le dice a la mamá si mamita cuando acabe eso le doy otros es que eran de borrador ok no no cacerola salve eso ay por dios no lo tengo bien duque yo te aprecio juicioso oiga te tiro los huesitos duque muy bueno oiga este va para los niños y niñas que no se han dormido todavía juiciosos oiga imagínese que la otra vez Batman Batman todo bravo pero bravo se encontró al hombre araña y digo que va parce yo lo necesité la semana pasada hermano yo le mandé un whatsapp le mandé mensaje por twitter le mandé un instagram le mandé un correo electrónico hermano y usted no me respondió dijo el hombre araña ah que pena hermano se me cayó la re bueno ahora le toca al versus a repelín versus laguna aquí estamos de nuevo para otra batalla aquí llegan repelín contra laguna la cabeza contra el pato cuá 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 chiste cuá chiste aquí estamos listos y preparados desde la ciudad de Bogotá con 20 y piola de años o casi 30 o 30 y piola no sé cuánto Juan Pablo la cabeza laguna gracias gracias es verdad que sí y desde titiribí desde la loma del chocho aquí está repelín vamos 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 de todas maneras yo soy el mejor así lo lié que la gente así lo lié que la gente así es el mejor ah ah me dice que chiste musical chiste musical así sí 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 qué es lo que quiere la nena qué va a pedir la princesa qué es lo que será tojó se le tojó chica gomela uy rotese los plones me toma yo me voy por el lado del ejército no vi sino el humo llegó el llegó el 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 teniente sí hermano qué pasó que les pedí el favor de que cuadraran los cuadros ahí de mi general de mi presidente y el mío en la pared dijo ay es que vargas y martínez se fueron pa'l cantón de frente que es que no hay puntillas o sea que no los han clavado dijo yo creo que nada están porque no llegan jajaja jajaja jajajaja la interés puesto El chiste de doctor y musical Entonces le dice Doctor, sí, cuénteme Doctor, necesito que me ayude Pero, ¿qué pasó? Cuénteme Doctor, lo que pasa Es que oigo cosas ¿Usted oye cosas? Sí, oigo cosas, espera, aquí anoto El señor oye cosas Dígame, señor, exactamente qué cosas oye Doctor, siento una voz que me dice ¡Agusate! ¡Qué testa! Esos chistes de Laguna son únicos No, póngale, cuidado a este Este sí es el mejor, póngale cuidado Llegó el pelado Póngale usted, 18 años cumplidos Pero en ese tiempo que Pelado es nada, inocentes de la vida Llegó el pelado donde ahí estaba la farmacéutica La droguería Ay, señorita, necesito que me haga el favor, me venda un condón Dijo, claro, ¿qué tallita es usted? Dijo, ay, yo no sé ¿Cómo así que no sabe? Pase por este lado, le ensayamos a ver cuál le queda bueno Se sentó ahí el mani Marta, un uno No, Marta, un dos No, Marta, un tres Marta, un trapo, marí Si no, hombre ¡Mucho, Marta! ¡Gracias!